Hola chicos, buen día. Nuestra sesión de hoy será de español con el tema obra de teatro con textos narrativos. Vamos a identificar las características y conocer el proceso para la creación de una obra de teatro. ¿Se oye divertido o no? Bueno, vamos a empezar. Primero, como necesitamos un texto narrativo, nosotros vamos a adaptar un cuento a una obra de teatro. Entonces necesitamos recordar qué es un cuento. Un cuento es un texto literario narrativo breve, escrito en prosa o en verso, y prácticamente sirve para leer. En el cuento predomina la fantasía del autor. Tiene una estructura, un inicio que presenta los personajes y la historia, un desarrollo que presenta la problemática de la sucesión de los hechos, y un desenlace que presenta cómo se resolvió la problemática. También tiene personajes ficticios. Estos personajes son principales, secundarios. Hay príncipes, princesas, hadas, brujas, sapos, magos, etc. Todos los que ustedes ya conocen. También utiliza un narrador, y en ocasiones también utiliza la raya para dar entrada a algún diálogo. Utiliza diversos ambientes, tiempos, personajes y elementos mágicos. ¿Como cuáles? Como una varita mágica, un sombrero mágico, una piedra mágica. Pero bueno, en los cuentos, en este texto es narrativo y es muy descriptivo. Entonces, nos describen perfectamente bien cómo son los personajes, los lugares donde se encuentran, cómo son los personajes en su estado de ánimo, en sus acciones. Bueno, esto nos va a servir para nuestra adaptación. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a ver primero qué es una obra de teatro con textos narrativos. Una obra de teatro es un género literario, pero este género literario es dramático. Para ello, vamos a representarlo ante un público y se tiene que actuar. Entonces, ya no nada más se lee como en un texto narrativo. En la obra de teatro se actúa. Las actuaciones expresan sentimientos y emociones generadas, exageradas. Y esto es el drama. Están basadas en hechos reales o son historias ficticias. Como los cuentos, también tienen una estructura, un principio que presenta a los personajes y a la historia, que podría ser nuestro acto número uno. El desarrollo, que presenta la problemática y la sucesión de hechos, que es el acto número dos. Y el desenlace, que presenta cómo se resolvió la problemática, que es el acto número tres. También tienen sus personajes y también son ficticios. Pero estos personajes son representados por actores. Estos actores, sus personajes son protagonistas, antagonistas, secundarios e incidentales. ¿Cuál es un protagonista? Es el personaje principal, pero el antagonista también. Solamente que el protagonista es el bueno y el antagonista es el, por decirlo así, es el malo. Es el que propone o hace los conflictos. Por ejemplo, en el cuento de Rapunzel, tenemos que la protagonista es Rapunzel, el antagonista es la madrastra bruja. Los secundarios serían Flynn Rider y los padres de Rapunzel. Y los incidentales serían los rufianes que luego acompañan a Flynn Rider. ¿Qué más tiene una obra de teatro? Diálogos. Los diálogos es lo que expresa el actor con palabras. Cuando se escriben los diálogos, se utilizan signos de admiración, de interrogación, el punto y raya o los dos puntos. También se requiere en ocasiones de un narrador, pero también existen los monólogos. Los monólogos son cuando solamente habla un solo personaje. Vamos con las acotaciones. Las acotaciones se escriben entre paréntesis. ¿Y qué nos van a darle estas acotaciones? Va a orientar al actor. ¿Cuándo debe de entrar? ¿Cuándo debe de salir? Sus movimientos, gestos y expresiones. Sus tonos de voz. Pero no son parte de un diálogo. Solamente le dan la pauta al actor para saber qué es lo que tiene que hacer. Van entre paréntesis y se escriben con letra cursiva. También tenemos los actos. Ya los habíamos visto en un principio. El acto 1, el acto 2 y el acto 3. Pudiera también desarrollarse la historia o la obra de teatro en un solo acto. Y estos actos tienen escenas. Las escenas se dan cuando hay un cambio de personajes en la sucesión de la historia. Para nosotros poder representarla necesitamos de un escenario. Y este escenario necesita una escenografía. La escenografía va a ser el lugar donde se va a llevar a cabo nuestra historia. Y debemos de representarlo por un lugar. Un lugar muy específico. Que utilizamos elementos de utilería como mesas, floreros, sillones, cuadros. El sonido es muy importante y la iluminación. Bueno, ya vimos en general qué es lo que contiene. Pasos para realizar una obra de teatro. Pues elegir una historia. Escribir el guión y los libretos de los personajes. Entonces, elegir los actores. Realizar ensayos. Crear una escenografía. Una invitación y programa de teatro. Y por último, la presentación de la obra. Para hacer un guión de teatro, primero tenemos que saber qué es un texto que nos va a permitir ubicar personajes, escenarios, en una obra de teatro. Lo que tenemos que hacer es revisar la historia. Ordenar los actos y las escenas. Ordenar los diálogos de cada personaje y las acotaciones en cada uno. Elige escenografía adecuada. Y buscar los actores que representarán los personajes. Bueno, ya fue mucho bla, bla, bla. Pero, ¿qué es todo esto del guión de teatro? Vamos a verlo. El guión teatral. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, esta obra se llama El ratón y el leopardo. Y es una adaptación de un cuento. En donde ya tenemos actos, escenas, personajes. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. El primero es el título de la obra. Que es El ratón y el leopardo. También vienen los personajes. El ratón, el leopardo, el gorila y el avestruz. Pero ya no se está describiendo cómo es cada uno de ellos. Después tenemos la escenografía. Lugar de la acción. En este caso, dice, en la selva, con árboles de grandes hojas, hay una casita para el avestruz, hay una charca y un gran bananal. Después continuamos con el acto. Vamos a empezar con el principio. Si recordamos, el primer acto es el inicio o el principio de nuestra historia. Pero también el acto se divide en escenas. La escena 1 y la escena 2. En la escena 1 entran el ratón y el gorila. Y en la escena 2, el avestruz y el ratón. Después tenemos las acotaciones para la escena. ¿Cómo va a ser mi escena o cómo va a iniciar? Dice aquí, se abre el telón, el ratón está paseando tranquilamente por la selva un día soleado. Al fondo se escuchan aves cantando. Está entre paréntesis y está con letra cursiva. ¿Por qué? Porque es una indicación que se le está dando para abrir la escena número 1. Pero también tenemos las acotaciones del personaje. Por ejemplo, el ratón camina despreocupado y después comienza su diálogo. Por ejemplo, acá el ratón se acerca al ver al avestruz tan preocupada. Luego viene el nombre o indicación de quien se habla. En este caso de nuestros personajes, el ratón, el avestruz. El ratón, dos puntos. O puede ser el ratón, punto y raya. Y por último, vienen los diálogos, que es la parte más importante porque es como el actor va a expresar lo que le sucede a cada personaje. Bueno chicos, espero que esté entendible para ustedes. Y manos a la obra. Es hora de que elijas un cuento y lo adaptes para crear una obra de teatro. La entrega será el próximo jueves 30 de mayo. Tienes bastante tiempo. Recuerda los pasos a seguir y todo lo que lleva un guión teatral. Puedes hacerlo en computadora o en tu cuaderno de español. Revisa tu ortografía. Consulta tu libro de español de CEP de las páginas 128 a las 136. Chicos, espero que les agrade hacer su guión teatral y su adaptación de un cuento. Se van a divertir y van a poder expresar lo que ustedes quieran por medio de los diálogos de los personajes. Que tengan bonito día. Bye.